Hola, hola, con todos ustedes, desde ya, esperando a nuestras parejas inscritas estos últimos dos días, ya saben que desde hace dos días arrancamos con este concurso especial, esta actividad especial, junto con el portal 80 y la calle, 10 parejas, 10 parejas, 10 bodas reales que se harán aquí en el mes de septiembre, donde todos ustedes también pueden participar, así que ojo pues oyentes, si usted no ha tenido cómo casarse, si todavía, mejor dicho, saca mil excusas, si aplazó, si se gastó la platica, en un viaje, en el carrito, pues es momento para que aproveche, porque acá no tiene que pagar un solo peso, únicamente tiene que participar, tiene que inscribirse con nosotras las descaradas, marcando el 652 85 25 y listo, hoy por ejemplo, es nuestra primera cita, es nuestro segundo filtro, ayer y antier hicimos el primer filtro, que fue elegir a las primeras parejas, y hoy justamente dos de ellas se llevan la oportunidad para casarse, hacer ese sueño realidad, este próximo mes, en septiembre, así que los invito para que nos acompañen, mientras tanto, yo sé que muchos van saliendo por ahí de sus trabajos, rápidamente les cuento cómo está el tráfico en la ciudad, por ejemplo, incidente vial, entre peatón y particular, en la avenida Cali, con calle 52, sentido norte-sur, también otro accidente particular, con camión y moto, en la avenida Las Américas, con carrera 69, sentido oriente, accidente, y finalizo con un accidente entre particulares, en la autopista norte, con calle 193, norte-sur, sentido norte-sur, ya saben que el pico y placa se acaba a las 7 y media, y que hoy le corresponde a todos los números pares, números terminados en 0, 2, 4, 6 y 8, así que, se me van relajando, más bien escuchen la calle, a las 7 y media, ya pueden sacar sus carritos, y por supuesto, desmadrarse con la calle, la manda más, música de desmadre llega hasta ahora, ya saben que la música urbana también hace parte de nuestra programación, jueves, viernes y sábado, hoy viernes es para que pasemos buenos, ¿sí o no? Aquí está, Downtown, Anita y J Balvin.